Buenas buenas amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar con el caso número 6 de traveling time empezamos un nuevo distrito así que vamos a darle con todo a ver a ver a ver a ver el caso se llama verano de la muerte tranqui anteriormente en crimen al case quien hubiera imaginado que nos quedaríamos varados en la antigüedad por tanto tiempo hemos pasado por muchas cosas pero ahora estamos seguros de que la historia ha vuelto a su curso es hora de volver a casa ahora sujétense bien estaremos viajando de vuelta al edificio de time en 5 4 3 2 1 despegamos estados unidos 1969 en este lugar no parece el edificio de time todo se ve raro como si estuviéramos en un concierto de música retro es porque si estamos según la computadora de la máquina del tiempo aterrizamos en 1969 en el medio del festival de woodstock que te refieres que aún no estamos en casa terminamos en la década de 1960 en lugar de 2029 si no entiendo cómo esto pudo haber pasado que acaba de reparar la máquina luego que se estuviera veriada que anduvo mal esta vez aterrizamos en el festival de música que marcó a toda una generación por no decir a toda la historia si eso es estar mal no quiere estar bien tres días de paz amor y bandas geniales es un señor hecho realidad por favor podemos ir a verlo pues bien supongo que estaremos varados aquí hasta que cae descubra que anduvo mal con la máquina del tiempo así que mientras tanto pueden aprovechar al máximo pero primero asegúrense de poner su uniforme de policías locales antes de visitar el festival con suerte así se mantendrán lejos de los problemas te hablo a ti sara bueno vamos al área de campamento la cabeza aúsh 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 máscara africana puerta de furgoneta máscara africana bueno creo que lo que quedan son pistas bien hechas una la puerta de la furgoneta es otra y el cuerpo de la víctima frank un genial sería que ver a de guay tocar en vivo un gusto tal vez incomodemos a algunos hippies con nuestros uniformes de policía pero espera ese muchacho está muerto a jugar por esa herida se reventó la cabeza contra la furgoneta y con mucha fuerza y tienes razón su chaqueta está rota esas roturas no son consistentes con la caída alguien debe haberlo empujado pero esto es famoso por su canto a la no violencia no hubo asesinatos esto debe ser resultado de una alteración en la línea al tiempo y esa es nuestra área de experiencia le avisaré a emmy pero primero veamos que nos enfrentamos según el carnet de biblioteca encontrado en el cuerpo la víctima se llamaba no alone también deberíamos tomar una muestra de esa huella de mano con sangre de la puerta de la furgoneta hippie el asesino debe haberlo dejado allí después de cometer el homicidio y en esa foto sale la víctima se ve bastante amigable con ese muchacho quien quiera que sea veamos si kai puede darnos acceso a una base de datos para obtener una identificación floren los 60 fueron una época de agitación constante en eeuu y iremos uno de los momentos más cruciales en primera fila vamos y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿No? No gracias. ¿A qué te refieres con regresar a Woodstock? Yo sé este a Woodstock original. No recuerdo mucho, pero tengo la certeza de que nadie murió de un traumatismo del cráneo, por lo que la línea del tiempo debe estar descarrilada. Considerando la gravedad de las heridas de la víctima y las roturas en su chaqueta, el asesino lo debe haber empujado contra la furgoneta con el peso de todo su cuerpo. Y encontré algo en el cuerpo por donde el asesino lo agarró. Restos de granola. No muchos lo saben, pero había escasez de alimentos en Woodstock, hasta que a alguien se le ocurrió la idea de distribuir granola entre los asistentes famílicos. Pero el estado de la víctima estaba vacío, por lo que la granola definitivamente viene del asesino. Aunque el asesino tiene tanto hambre de granola como de sangre, Florencia asegurará de que no se dé una panzada. De vuelta a bordo de la Máquina del Tiempo. Pero estamos tratando de entender qué hizo que la Máquina del Tiempo terminara en la década de 1960. Pero por ahora Kai no tiene idea. ¿Y a qué se refieren cuando hablan de divergencia en el tiempo? ¿Es otro problema? La divergencia parece menor. Que Woodstock se esté llevando a cabo demuestra que los elementos principales de la historia siguen intactos. Y resolver el asesinato de Logan Low debería ayudarnos a entender qué causó el disturbio en la Máquina del Tiempo. Lo encontramos muerto con la cabeza reventada contra una furgoneta hippie. El padre de la víctima está destrozado y culpa a los asistentes del festival por el asesinato. También conocimos a James Henderson, un experimentado hippie que acababa de empezar una relación con la víctima. ¿Florencera? Yo sé cosas sobre su caso que ustedes no. Jack, ¿estás bien? Está re drogado. No me diga que ya ni Liz hizo galletas la alucinógena me muera. Bueno chicos, terminamos el capítulo número 1 del caso 6 de Traveling Time, Verano de la Muerte. Los voy a estar esperando en el próximo video para seguir con este caso y empezar el capítulo número 2. Espero que estén súper bien. No se olviden de darle like al video y suscribirse al canal. Les mando un beso y un abrazo grande, grande como el sol. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!